Y Salud Pública emitió este domingo varias recomendaciones para las personas que se preparan para ver el eclipse solar que se producirá este lunes. Advirtió que la ciudadanía debe abstenerse de mirar de cualquier forma el eclipse solar que se producirá en horas de la tarde de este lunes con el paso de la luna entre la Tierra y el Sol, excepto que las personas interesadas dispongan de un filtro solar especialmente recomendada por los oftalmólogos y que solo suplen algunas ópticas. Según la Agencia Nacional para la Administración de la Aeronáutica y el Espacio NASA de Estados Unidos, será entre las 2 y 4 minutos de la tarde y las 4 y 45 también de la tarde para Santo Domingo y entre las 2 y las 4.41 para Santiago aproximadamente.